La propuesta de implementar una tarifa diferencial para los taxistas del país ha quedado atrás. Luego de varias reuniones entre el gobierno y líderes del gremio, se concretó que ahora los conductores tendrán una compensación económica mensual debido al aumento en los precios de la gasolina. Donde nos dan a conocer a todo el gremio de taxistas, primero, que ya no hay gasolina diferencial para el gremio de taxistas. Dos, lo que viene es una compensación, una retribución económica que se le van a devolver a todos los conductores de taxi mensual y estos conductores para recibir este beneficio se deben de registrar en el RUN como cuando ustedes se inscriben con la planilla de viajes. El tiempo, no sabemos por cuánto tiempo va a ser esta compensación ni tampoco sabemos cuál es el valor, según el señor viceministro, va a ser una compensación significativa para el gremio de taxistas. Esta medida ha causado opiniones divididas en conductores de taxi. Es mejor el preferencial, ¿no? Pues hay que mirar a ver. Sería mejor la rebaja de la gasolina, sí, no bonos. Sí, me parece bien, sí, está bien. Es mejor lo del bono. Debido a lo que dice el señor presidente, ahí no... La verdad, pues debería la igualdad para todos. Esta compensación se realizará a final de cada mes. Únicamente aquellos conductores que tengan sus datos actualizados en el RUN recibirán el bono.